Hola criptomigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy retrocede buscando nuevamente la zona de los 66 mil dólares. Sabemos que ese impulso bajista es de hoy motivado por lo geopolítico y no solo afecta a Bitcoin, sino a los índices principales como el Nasdaq y el estándar por 500. ¿A qué obedece? Nuevas amenazas de Rusia bélicas hacia países europeos. Pero espero que de eso en amenazas y no se transforme, por ende afectaría solo al precio de Bitcoin al corto plazo. Lo que sí sabemos es que lo macroeconómico sigue dando buenos números, buenos reportes y eso se debe plasmar en el precio de Bitcoin en cuestión de más días, de semanas, así como ya se ha visto un poco en el Nasdaq y en el estándar por 500. Adicional a esto, sí hay que decir que Bitcoin tiene dos lastres bajistas en este punto, donde ya el colchón de los mineros se les acaba y en este momento están haciendo ventas agresivas que las compras de los CTF en los Estados Unidos no alcanzan a cubrir. Es un punto bajista y hay que registrarlo. Y adicional a ello, ya les voy a contar cómo el Cidcoiner, este que nos creó Terra, Luna y USD, vuelve a salir al ruedo con una problemática donde tal vez nos vendan una cantidad representativa de Bitcoin en los próximos días y es la presión adicional que tiene Bitcoin a la baja. Entonces, el precio de Bitcoin en los últimos tres días ha vuelto con la volatilidad. El día martes pasábamos de los 69.500 a los 66.000 dólares. Ayer miércoles volvíamos a recuperar la zona de los 70.000 y hoy nuevamente buscamos los 66.500 dólares. ¿Qué ha pasado? Muchas cosas. Pero para explicarlo hay que saber que contamos con inversores nuevos en el ecosistema. Esta gente no estaba hace dos, tres años y por ende ahora lo macroeconómico y lo geopolítico es tan importante para el precio de Bitcoin. Los fondos de inversión ya tienen más de un millón de Bitcoin, las empresas privadas casi 500.000 Bitcoin, las públicas más de 300.000 unidades. Y estos son inversores que se gobiernan en los mercados tradicionales por lo macro y lo geopolítico principalmente. Y es que actualmente de todos los Bitcoin en circulación, pues esta gente ya gestiona casi 2.500.000 Bitcoin, una cifra no menor. Teniendo en cuenta lo anterior, ahora sí es más fácil comprender lo que viene. Vimos que el precio de Bitcoin el fin de semana, aquí en temporalidad de una hora, me muestra que estaba alrededor de los 70.000 dólares. Como es de costumbre, dos días antes del FOM, suele ser el lunes y el martes, retrocede de forma significativa. Busco por acá los 66.000 dólares para el martes. Una vez nos acercamos al FOM, pero más que ello, al reporte del IPC aquí a las 7 de la mañana, pues vemos que salió favorable y Bitcoin se movió de los 67.000 otra vez a los 70.000 dólares. ¿Y por qué esta alza en torno al IPC? Rápidamente la explico. El mercado esperaba que la inflación en los Estados Unidos saliese en un 3.4 anual. Bueno, salió más bajo de lo esperado. Es decir, es favorable. Adicional a ello, y lo mejor pasó en lo mensual. Allí veníamos de inflaciones mensuales de un 0.4, de un 0.3. Se esperaba del 0.1 y, oh sorpresa, que salió inclusive más abajo, en el 0%. Esto no se veía, como ven en estas barritas, hace por lo menos un año. Por ende, tuvimos este movimiento alcista significativo. Pero después de ello, vino la reunión del FOM, por acá a la una de la tarde, con el primer pronunciamiento, y luego de ello, la rueda de prensa de Powell. Lo cual, como observamos, pues fue bajista. ¿Y por qué fue ligeramente correctivo el pronunciamiento del FOM y de Powell? Principalmente por una cosa. Y es que en su comunicado, nos dicen que solo va a haber un recorte del costo del dinero en Estados Unidos durante 2024. Van a venir más en 2025, pero ellos dicen que solo va a haber uno en 2024. Esto fue lo bajista. Y a eso agréguele que Powell no quiso responder cuándo será, si en septiembre o más allá. Veremos cuándo se realiza. Pero esto es ligeramente bajista, no es muy rojo. Y por ende, veíamos que principalmente los mercados, por ejemplo, como este índice del Nasdaq 100, respondía de buena forma, fue al alza, retrocedió después del FOM, pero cerró en verde. El Nasdaq hoy otra vez aperturó haciendo nuevos máximos. Lo que nos decía que hoy íbamos alcistas. Pero ha pasado una situación geopolítica que ya la voy a explicar. Que nos afecta al corto plazo, no al largo. Ojo, esto es momentáneo. ¿A Bitcoin cómo le fue? Bueno, ayer con las dos cosas, el IPC y el FOM, subió y cerró ligeramente retrocediendo. Hoy es aún más castigado por lo que pasa de forma geopolítica, pero mi perspectiva es que este retroceso es de oportunidad de compra. Sigo siendo positivo para lo que queda de junio. Y ya se los voy a explicar. Y para hacerlo, pues tengo que decirles qué ha pasado con el precio de Bitcoin una vez sean los reportes de la inflación y las reuniones del FOM. Entonces, por la parte superior están las últimas fechas donde se ha reportado el IPC. Por ejemplo, el 15 de mayo, que fue antes de este IPC que hemos conocido ayer, pues vimos cómo el precio de Bitcoin reaccionó al alza y en los siguientes días tuvo otro movimiento alcista. Eso es lo que yo espero que suceda en los próximos días. Hoy pinchamos por lo geopolítico, pero aún debe venir un movimiento al alza. Algunos dirán, Juan, ¿y por qué eso no ocurrió el 10 de abril y el 12 de abril? Porque allí los reportes del IPC fueron negativos y por ende el precio de Bitcoin se fue a la baja. Lo que ha pasado en los dos últimos reportes del IPC es que han sido positivos. Y ahora vayamos con lo que está en púrpura. ¿Qué ha pasado después de las reuniones del FOM? Aunque el discurso ha sido similar, pues hemos visto que el FOM suele asustar. Antes de esa reunión hay retrocesos. Ese es el patrón que se viene ejecutando, inclusive ante esta reunión del 12 de junio. Pero después del FOM se dan movimientos alcistas. Y es lo que estamos observando que ha pasado después de esas fechas que están marcadas en color púrpura. Por ende, yo esperaría que a pesar de solo establecer un recorte, ¿qué es lo que dicen pero otra cosa es lo que hacen? Pues en los próximos días veamos a Bitcoin moviéndose al alza a acuerdo como evolucione lo geopolítico. Y en este punto muchos se preguntarán, ¿qué es lo que pasa de forma geopolítica para que afecte al precio de Bitcoin y de los índices como el Nasdaq y el estándar por 500? Bueno, realmente sucede por varias cosas. La primera de ellas, un destacamento naval de la Marina de Guerra de Rusia y ojo que solo son cuatro embarcaciones, pues han llegado a La Habana, Cuba. Hasta ahí no hay problema, van a hacer unos ejercicios militares, cuatro embarcaciones no van a acabar con los Estados Unidos. Pero salen medios como CNN a decir que buques de guerra rusos se dirigen a Cuba y están a solo 150 kilómetros de Estados Unidos. Y claro, cuando el ministro de Defensa de Rusia describe esas cuatro embarcaciones como un grupo de ataque, pues las alarmas se elevan, los medios hacen su tarea y los mercados reaccionan a ello. Pero aquí soy claro, esto es una noticia, sí, entre comillas, Rusia muestra su poderío militar, entre comillas, pero esto no pasará a mayores. A lo anterior se le suma dos cosas de mayor gravedad. Esta sí es un poco complicada. Ya el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia salió a decir hoy que Francia se está implicando más profundamente en el conflicto que tiene Rusia contra Ucrania y por lo tanto aumenta el riesgo de un choque directo con Rusia. ¿Qué quiere decir? Entre comillas le hace una amenaza de guerra. Le dice a Francia, quédate quieto con lo que estás haciendo, el envío de tropas y demás, porque si no vamos a tener conflicto militar. Esto sí es complicado y hay que ver cómo se desarrolla. Lo segundo, y también tiene su tinte bajista de forma geopolítica, es que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, en ese mismo pronunciamiento, le dice a Bruselas, la capital de Bélgica, que debido a la incautación de activos rusos, eso va a conducir a una respuesta dolorosa contra Bruselas. Veremos cómo evoluciona esto, pero esas cosas son los que hoy hacen retroceder al Nasdaq y lo mismo en el corto plazo al precio de Bitcoin. En conclusión, las amenazas de Rusia contra otros países de Europa generan alerta, frenan a los mercados hoy, pero no van a impedir que las próximas semanas sean alcista en concordancia con los últimos reportes macroeconómicos. Ahora, si vamos a ver el Nasdaq en un gráfico semanal, pues vemos ese perfil alcista y muy alcista que trae esta última semana y en las anteriores también. Pero si lo comparamos con Bitcoin, que por lo general andan en la misma tónica, vemos que esta semana se pinta de rojo para Bitcoin y las anteriores ligeramente alcista. ¿Por qué no se termina de plasmar en Bitcoin lo macro como lo está haciendo en el Nasdaq? Y eso lo podemos responder. Recuerden que el halving lo que hace también al corto plazo es que produce que los mineros vendan más Bitcoin de lo que están acostumbrados a hacerlo. Y precisamente eso pasaba de forma reciente por aquí con estas líneas púrpuras, con 1.200 Bitcoin. Algunos dirán, Juan, pero esa cantidad de Bitcoin la pueden comprar los ETF. Sí, y eso era lo que venía ocurriendo. Pero esta semana no se ha dado. El martes 11 se vendían más de 1.700 y ayer han vuelto las compras con 1.478. Se requiere que esas compras vuelvan de forma significativa para que la influencia bajista de los mineros no prospere. Y para cerrar, ustedes recordarán que en 2022 había una shitcoin llamada Luna que se fue en precio de los 120 dólares a los 0 dólares en tan solo 6 semanas. Sí, esa misma que era la moneda de Terra y que estaba ligada con la stablecoin USD que también se fue al inframundo. Bueno, esa gente recuerde que había recaudado con el dinero de los incautos que compraron la shitcoin más de 80.000 Bitcoin, más de 39.000 BNB y esto que ven acá. Para ese entonces, lo que conocimos es que la mayoría de esos Bitcoin habían sido enviados a los intercambios por su líder para venderlos. Y sí se vieron los movimientos a los intercambios. Pero, oh sorpresa, parece que esos Bitcoin nunca se vendieron como les dejé por acá en Twitter. ¿Cuál es el problema? Que el estafador atrás de eso ha llegado a un acuerdo con la SEC para pagarle 4.470 millones de dólares. ¿Cuánto es eso en Bitcoin? Más de 64.000 unidades. Pues adivinen dónde al parecer están esos Bitcoin con que se van a pagar las multas. En los intercambios donde supuestamente se iban a vender. Por consiguiente, esta es otra arista bajista que le sale a Bitcoin para las próximas semanas si realmente esta hipótesis personal es válida. Pero mi conclusión es que esos Bitcoin al parecer no se vendieron y lo que está suponiendo el mercado con este acuerdo que se llegaba ayer entre este señor y lo que es la SEC, pues ocasionen ventas de Bitcoin en las próximas semanas. En conclusión, tenemos información alcista y bajista. Aunque ya dije que mi posicionamiento o mi análisis para las próximas semanas es alcista, pues lo reflejo también con una operación aquí en Bitcoin al alza colocada en este último retroceso en los 66.300. Veremos qué pasa en los próximos días, posición de semana, pero esto lo resuelvo de esta forma. Más claro, no se puede. Amigos, espero que esta información les haya servido. Si fue así, por favor, manita arriba, replícala y los espero en un próximo.